Hola bebés, nosotros de nuevo, el día de hoy vamos a reaccionar a algunos videos cagados de BTS que le voy a poner a estos señores, estoy muy entretenida en que estás así, como esconder tu basura, eso no, como esconder tu basura mientras haces un vlog, exacto, y escupí wey, listo, el peligro de la vlog, aquí les voy a presentar a mis jóvenes compañeros de crew, de baile, les voy a mostrar algunos videos de BTS, quiero empezar con, no muchos lo conocen, más bien las fans que ya tienen años con BTS, porque este es de algunos ayeres, la verdad, y es una broma que le hicieron a BTS, donde lo secuestran, no más, wow, no manches, me voy a saltar, 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 pero... no tiene subtítulos después... hay porque nos dijo que no salimos a español, os dejo en inglés, a ver, ahí está BTS, les dejó, se ve bien cagado... y se baja el manager, se ven medio cansaditos, si están en en Nueva York, en Los Ángeles. Así lo mismo. Pues están ahí, ¿no? Los dejó el manager un momento. Y Casca nos vas a dejar así. Pero... de repente hay una gente disfrazada de negro. ¡Oh, no! ¡Qué la verdad! ¡Se los van a violar! Aparte, sus caritas así de allí. ¡Pobre Jacob! ¡No puede! ¡Es una señora! ¡Dame el teléfono! El teléfono. Yo soy el J-Hope, la neta. Sí me queda. Es que los dance covers, él le hace J-Hope siempre. Es igual. Se ve todo bonito así. What happened? Se ve... ¿Qué 7 chicos bebés? No, no, yes. ¡Say something! I'm giving up on you. ¡Sí, bye! Creo que te está diciendo Rap Monster que diga eso, ¿no? ¿Fue el Rap Monster? Es que se ve muy oscuro. Sí. Perdón. ¿Qué haces? Ya, por favor. Ay, sí, no pierdo. ¿Qué piensas tan río? Esto es así de que ya valí y ya ya pasó. ¿Sabes? ¡Ah, la cara! ¡Yay Ho! Así de que... ¿Eso serías tú, güey? ¿Te pegarías a él o a mí o a cualquiera, güey? Así. Y oiga, pero... Espero que nunca nos hagan ese tipo de bromas cuando usamos. No. ¿Casca? Tú te pones a gritar como loca. Sí. Es un típico. ¡Yiii! ¡No! Gritaría de la voz. No, así es... Ya se lo imagino saliendo de la ventana así gritando. ¡Ay, no! Entonces ya, niña, niña, es una broma. Ya, ya. Pues es que la verdad ellos se ven bastante tranquilos, ¿no? Más no le cargan a su mamá para que llame las marinas, güey. La cara de raposte. Estos son muy tontos, güey. ¿Qué? Los otros en fashionistas así de que... Bueno, si me secuestran con gafas. No, es que ya agarran como una actitud de verga que hacemos, ¿sabes? O sea, nos matan o nos hacen algo ya. Sí, pues sí. Tú te pondrías a llorar, güey. Yo lloraría. A mí me iba llorando. Punto y aparte, cuando tembló, yo tuve que agarrar a Karen porque se puso en shock. ¿En shock? En shock. No fue tanto shock, simplemente no sabió para dónde. O sea, porque shock shock no fue. Y yo, si no, ahí se le cae el edificio, la tuve que jalar. Ah, no, tampoco. ¿Y ahora qué tranza eres? No, hasta eso sí he visto que sí lloro, pero no shock no quería. ¡Ah, la cara de Yuko! No, aparte qué chingones esos secuestradores de que sienten, se tomen, están en su casa. Ya se miren, les hicimos un mini depa. Y se le están haciendo que vean al frente. Al frente. Pobre tío. Ok, tal vez yo sería Jungak. Jungak. Embaliendo. Su carita. Su carita. Parece que es de mi hermano. Se parece. Güey, me perro. Sí soy así de mis caras raras. Y tus pelos así también. Sí, ya sé, con Nicoleta que siempre me hago el señora Fodonga. Y también se arriesga ya. A ver. Era Jin, ¿no? El que se arregló, güey. Sí. Sí es Jin, güey. No sé por qué, siento que él... Él, él, él... El que son muy caros. Sería ese. No, no, no. Él. Es Vin. Químelo, no puedo. Siento que ese sería ya el que estaría así de... Es vi, es vi, güey. Ay, yo estaría así de que ¿cómo sabe? Me van a hacer quitarme los tines porque... Güey, eso es tan fetichista. Uy, a mí me olerían los pies bien culeros. Uno y uno, aparte fue así. Y no sé uno. Y no sé uno. Ay, el Jimin. Se ve todo. Ay, no puedo creer. No tiene expresión. Estás diciendo de la escuela de Hip Hop que estén ahí. Sí. Pero como que no lo captan, güey. Siguen el show. Vibramo, brum. Ay, no, ¿verdad? Que me acaban de secuestrarlos. Ay, que secuestro. Ay, que secuestro. I'll be watching you. Yo, yo. Yo. No voy a entender lo de los calcetines ¿Por qué hicieron quitárselos? ¡Fetichismo! No, igual es algo que les da cosas No entendí tampoco Ahora lloremos La mamá que cuida los pollitos Esa sería la J-Hope Ahí sí se veían 10 morritos Que pensaba que iba a ser vendido de un lado ¿Pitipul? 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 Para dormir. Yo no podría dormir, güey. Yo tampoco me hubiera dormido. Bueno, ya están muy pesadas las giras, amigos. Hay que aprovechar el secuestro. Fue un secuestro muy lindo, amigos. Sí. Muy bien, vamos a ver otro. Imagínate que nos hagan eso a nosotros. Yo sí los cacheté, güey. Ya sé. Yacun, me tienes que pagar por promocionarte. Patrocinio. ¡No! ¿Qué? Siento que eres al más señor en coreano, ¿no? Ajá. No. Parece ungrand Ollava, ¿no? Ajá. ¡AmerPagada! Llego 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 Llego, así que hay unos 10? ¿Qué es eso? ¿Cómo te crees? Perdieron por su culpa, güey. Por hacer nada, no pueden hacer nada. Aprende está dando como llegué. Que la foca... Sí, soy. ¿Qué es peor? Es otra cosa, güey. ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? No se le pasa a ver más el volumen. Quiero escuchar mi voz de ruedas. Ah, no. No. ¿Qué pedo salió eso? ¿Qué pedo salió eso? ¿Qué pedo salió? ¿Qué pedo salió? ¿Qué pedo salió? Este niño no sabe, no sabe. Parece como una... ¿Cómo se llama? ¿Señora rebañona? No. Una ardillita. Ay, mi. Sus caras. No puedo. No puedo, no puedo, güey. No puedo, güey. Te ayuda, güey. Lo logró. El sueño es muy rico. No puedo, güey. ¿Qué pedo salió? ¿Qué pedo salió? ¿Qué pedo salió? Aparte es bien rompido Si, 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 es eso Claro, si, si Kimbara kumbara A karmonara Que bonito Lo amo Ya, bye Morada ¿Qué? Lo dijo bien Lo dijo bien Ya van como dos o tres que así le pasa Jin es un genio, wey Ay, están bien divertidos Están bien cagados Querían ver más, bebés Pero es que si no, nos vamos a llevar aquí toda la noche Pero queríamos reaccionar un poquito A videos de BTS, bebés Porque la otra vez justo El señor y yo Empezamos a ver qué dance cover íbamos a hacer Y no sé cómo terminamos en videos cagados de BTS Sí De verdad Y estábamos así, ¿no? Así Sí, fue muy divertido, entonces por eso queríamos también poner los videos a las niñas Para ver, espero les haya gustado Espero les haya gustado, si quieren más de este tipo de videos que no tienen contenido y solo es nuestra reacción, o sea no van a aprender historia, no van a aprender nada, realmente solo van a ver cómo reaccionamos a videos de BTS Si les gusta denle like, comenten si quieren otro video reacciones así, suscríbanse, los amamos bebés Comenten, activen las notificaciones, no sé si es eso, son gratis, no les cuesta nada, órenle ¿O? ¡Andyong!